Y a la espera de armas occidentales, de esta manera, Ucrania todavía está guardando, ¿no? Todavía no está realizando la contraofensiva. Ucrania no está lista para lanzar una nueva contraofensiva o recuperar grandes francas de territorio de Rusia. Hasta el próximo año, a pesar de la ayuda adicional de la OTAN, esto lo reportó The New York Times. A Kiev se le prometieron más misiles, vehículos blindados y municiones esta semana durante la cumbre de la OTAN en Washington. Sin embargo, el argumento tardará semanas, si no meses, en llegar enfrente, mientras que algunas de las armas aún no fueron compradas ni construidas. Esto lo detalló el medio. En este sentido, un alto funcionario de defensa de los Estados Unidos afirmó que Ucrania va a permanecer a la defensa durante los próximos seis meses, mientras que un alto funcionario de la OTAN sostuvo que la ayuda permitida y permitiría a Kiev contraatacar a Rusia en el año 2025. Por otra parte, el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que el ejército ruso está aprendiendo rápidamente, dominando nuevas tecnologías, por lo que los sistemas de defensa antiaérea suplementarios prometidos a Kiev por sus aliados no pueden ser suficientes, así como los casas F-16, cuya llegada a Ucrania se espera para el verano. ¡Gracias!